Este es un informe especial. El Ministerio Público ejecuta la operación Tucano para contrarrestar la delincuencia común y organizada en el departamento de Santa Bárbara. Bajo el liderazgo de la Fiscalía Regional de Santa Bárbara se ejecuta este miércoles la operación Tucano, mediante la cual pretende efectuar una gran cantidad de capturas por diferentes delitos y allanamientos e inspecciones en busca de drogas, armas y vehículos robados en ese departamento. En el marco de Tucano, se concretaron investigaciones y acusaciones contra personas que integran bandas organizadas y estructuras criminales implicadas en la Comisión de los Delitos de Asesinatos, Homicidios, Contra la Libertad Sexual de las Personas, además delitos en perjuicio de víctimas vulnerables. Como parte de las acciones, se efectuarán inspecciones a los juzgados de paz, a fin de verificar medidas impuestas y sentencias referentes a denuncias de violencia doméstica. Por otro lado, en materia de medio ambiente, se desarrollarán operativos de saturación con el propósito de prevenir la comisión del delito de transporte ilegal de productos y subproductos forestales. Además, tendrán lugar infecciones a vertederos clandestinos de desechos sólidos e infección en lugares de descombro, todo con el acompañamiento con personal de justicia municipal y unidad municipal ambiental. Asimismo, fiscales de Santa Bárbara participarán en una campaña de reforestación en el área protegida de Río Chiquito de la localidad, mientras que en materia de protección al consumidor y adulto mayor, se llevarán a cabo inspecciones a efecto de garantizar el derecho a la salud y seguridad alimentaria de la población. Asimismo, verificar el cumplimiento del descuento al adulto mayor. En el tema de la protección a la niñez se cumple con inspecciones para evitar la vulneración de derechos y además agentes de tribunales de la Fiscalía contra delitos tributarios y personal del Servicio de Administración de Rentasar harán labores encaminadas a frenar el contrabando y defraudación fiscal. En lo que respecta a la proyección social, se seguirá con la feria de salud ya instalada en la sede de la Fiscalía Regional de Santa Bárbara y se impartirán capacitaciones de diversos temas a periodistas, policías, adultos mayores y estudiantes de los diferentes centros educativos. Operación Tucano. La Fiscalía de Santa Bárbara y Kimistán la coordinan con la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, Dirección Policial de Investigación, DPI, Policía Militar del Orden Público y la Policía Nacional Preventiva. Así es que repetimos, repetimos, Ministerio Público ejecuta Operación Tucano para contrarrestar delincuencia común y organizada en el departamento de Santa Bárbara. Pero mucha atención a este...